Ahora mismo tienes 3.33 segundos para poder dejar tu like y suscribirte al canal con la campanita Si te gustaría tener el pase de batalla o incluso el pase de batalla de nivel 100 totalmente gratis Así que chicos estoy haciendo un sorteo de muchos pases de batalla para todos ustedes Y para poder participar solamente cumplan los requisitos de la descripción Dejen su like, suscribanse al canal con la campanita, compartan este video con todos sus amigos o mínimo 3 de ellos Y chicos muy importante coloquen el código F3R en la tienda de Fortnite Y comenten en los comentarios una vez que ya lo hayan hecho hashtag F3R Ahora si que si dentro video Chicos bienvenidos aquí a un nuevo video mas para el canal El dia de hoy nos encontramos en un video bastante cool y bastante pero que bastante especial Antes de continuar requiero que todo el mundo ahora mismo deje su hermoso like en este video Y se suscriban al canal con la campanita Porque lo que esta pasando el dia de hoy creo que es bastante interesante Y creo que les puede gustar muchisimo Antes de continuar recuerden el código F3R en la tienda de Fortnite Siempre mandenme foto por Instagram de que ya lo tienen Y yo no se que pasa con la tienda de Fortnite que nunca me carga amigo Nunca, ahi esta, vale Ok, pues chicos como podran ver el dia de hoy Tengo aquí puesta la skin de Ocean Y me acaba de llegar un mensaje de Vicebas on SC Que dice Manco de mrdda te reto estupido A ver, le voy a mandar un mensaje Le voy a poner Bro Le voy a poner Te voy a reventar Como no sabes Te vas a quedar Visco Vale, ok Me parece el siguiente Cuando se una que me vea con la skin de nivel 1 Y que se confie bastante Y luego mi plan es mostrarle Yo que se La skin de nivel 100 Y vamos a ver cual es su reacción Asi que A ver Yo no se cual skin de nivel 100 Es mas chetada Pongan aqui en los comentarios Si esta del caballero De la caballera oscura O la de desgastado A ver Yo realmente pienso que la de la caballera oscura Intimida bastante mas Ya que se parece mas al caballero oscuro Pero vamos a ver que es lo que pasa Asi que me esta invitando Vale, lo voy a invitar yo aqui al lobby Y le voy a poner Únete Crack Eh 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 Que se acaba de decirme de cosas No Porque es malisimo Mira este skin A ver Te escucho Incluso mal Creo que Skin de nivel 1 Skin de nivel 1 me dices Si Malisimo Bro Bro Vicebas Yo te aconsejaría Que antes de mejorar en el Fortnite Mejoraras tu micrófono Eh Que esta Jajajaja Bro Que va Bro ¿Sabes que Vicebas? Hoy vengo de buen humor Hoy vengo feliz Y vengo a reventarte Asi que Que te parece Si vamos aqui a un creativo Y nos damos de hostias tuyo Y te lo demuestro Que te dejo visco De un De un De un tiro en la cara Bro Que te parece Vale ¿La vas a dar listo o que? Noob Si Vale Listo Noob Bro es que Te juro que tengo unas ganas De dejarte Pero vamos Sin loot bro Creo que tu eres un manco Que Que soy manco dices Si A ver bro A ver bro Al menos Si tu sabes que soy un manco Lo seré Pero al menos yo Si se Hablar en el En el fornite Amigo Que tu Hablas Y no se te escucha nada Vicebas Pero Si se me escucha Pero habla un poquito mas alto ¿No? Al menos A ver Grita algo Grita algo Que me Que me tienes que decir Bro Saca tu furia Bro De tu Dentro de ti Y dime algo Dime algo que tu Siempre hayas querido decirme Y nunca has tenido la oportunidad De decirmelo Vicebas Dame De lo mas alto De lo mas alto No te escucho bro Y me motivo eh Ah bueno bro Vamos a ver si eso es tan cierto eh Vale Tienes alguna isla que poner tu Porque yo no pienso poner una isla Contra ti Porque tu eres un noob No mereces mis islas Pon una tu entonces Mira 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 Y te hago un baile acá Incluso de las teclas ¿Sabes por qué? Porque eres tan noob Que no sabes ni teclear el teclado bro De tu Móvil chaval Vale ¿Vas a estar listo o no Vicebas? ¿Por una isla bro? ¿Qué pasa? ¿Que no tienes o qué? Vicebas ¿No tienes islas o qué? Ah ya tienes una ¿verdad? Madre mía Vale Vicebas Entonces Ahora mismo bro Vengo decidido A reventarte A meterte de hostias A dejarte visco Y a volverte Lo que vendría a ser Más noob De lo que ya eres bro Siempre te he demostrado Que soy mejor que tú En el fortnite Y hoy vienes tú a insultarme bro Me vas a humillar Vicebas ¿Seguro? Sí Vale Aquí el mapa que te gusta Del pato soviético No madre mía Vale Vamos a iniciar el juego Vicebas Tú y yo 1v1 Sin camisa No se puede Pero con camisa Y bro ¿Por qué de repente Estás invisible bro? Vicebas es paraguayo Confirmamos ¿Qué está pasando? Bro ¿Qué pasa? Ahí está Que no te No te cargaba Ni siquiera bro Vale Estoy listo Para petarte Vicebas Vengo acá Más que preparado Bro Houston Vale ¿Pero por qué no ponen Nuevas armas bro? ¿Qué tienes miedo Para poner nuevas armas bro? Tienes miedo ¿no? De Gammafer Vale Claro que tienes miedo bro Sí tienes Eres un manco Pero de los más malos De todo el fortnite bro O sea Yo te veo y digo Bro Le voy a pico ¿Sabes? Así que bueno Espérate que no he jugado Mucho en todo el día ¿Sabes? Pero no me importa ¿Estás listo o qué? ¿Estás listo bro? 3, 2, 1 Ya Let's go Bye Sebas Hola Bye Sebas Buenas Creo que se le fue la conexión Y todo amigo Hola Bye Sebas Bro A ver chicos Creo que se le fue la conexión O algo En este momento O se habrá salido del fortnite Bye Sebas ¿Me escuchas? ¿Qué pasó? Bye Sebas ¿Hola? Se me hubio Se me hubio Se me hubio Es que eres más noob Eres tan noob Que si te hubieras Hasta el fortnite ¿Estás listo bro? 3, 2, 1 Ya Let's go Bro Ay no Que malo soy Me tapé a mi mismo Por taparte a ti bro Vale Ah Bro Vamos a repetir A que me hiciste trampa Bye Sebas No Claro que si Me hiciste trampa bro Ay No ya No la repitamos Ya estamos a tope bro ¿Dónde estás? No Eres un mentiroso ¿Dónde estás? Ah que soy un falso Me dijiste bro ¿Por qué? ¿Dónde estás Bye Sebas? ¿Por qué te sacaste De aquí abajo bro? ¿Por qué te bajaste? ¿Por qué te bajaste? Que no Yo estaba hasta arriba bro Vale 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 Listo Pero Elige tu lugar Bye Sebas Vale Tres Dos Uno Ya Let's go Vale Madre mía Bye Sebas Que eres un noob de nivel Uno en el pase de batalla Incluso bro Es como eres de noob bro Ay 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 Bye Sebas Ay 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 Bye Sebas Let's go Las pirámides De Egipto Se me quedan cortas a mi bro Que yo soy el más pro ¿Dónde estás? Madre mía Abajo de mi Verás como siempre bro Eres un noob Que tengo la altura siempre Ay Bye Sebas No 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 Bro que tramposo Que tu escopeta quita más que la mía Eres hacker bro Ya admito que eres hacker mejor ¿No? Ay 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 Me das lástima A veces me van a dejarme ganar contigo ¿Sabes? Porque eres demasiado noob bro No se vale curar Si estás cuándote bro Es ilegal bro No Yo no me curo Como tú No Yo que voy a curar No tengo ni mis escudos Bye Sebas Es que eres un suertudo bro ¿Cómo que tus copetes Eso no va a quitar tanta vida bro? Es que eres un suertudo Que lo sepas eh ¿Dónde estás? ¿Qué tenemos? ¿Dónde estás? ¿Bae Sebas? ¿Bro? ¿Qué haces ahí abajo? ¿Bae Sebas? Eres un tramposo Te fuiste a curar bro Te fuiste a curar ¿verdad? Te fuiste a curar Sí Bro Qué tramposo ¿Dónde estás? ¿Por qué te caíste bro? ¿Cómo me tiraste? ¿Cómo te voy a tirar yo? Bro Me dejaste de tirar ¿Cómo que te acabo de tirar bro? ¿Qué hablas? ¿Dónde estás? Abajo Abajo del todo Abajo del todo ¿Bae Sebas? ¿Bae Sebas? ¿Qué haces ahí bro? Bro ¿Por qué estás ahí bro? A ver Pero yo no te he tirado nada bro Bro Pero sube conmigo ¿no? Quiero Baiseos Que no estoy haciendo nada Crack A ver Vente para acá Baiseas ¿Dónde estás? Vente 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 Que no Que estoy arriba bro Estoy hasta arriba bro Vale Vamos a repetir esto No se puede contigo No se puede contigo Baiseas Joder Vamos a repetirlo Es que mira Yo no entiendo que pasa bro Estábamos arriba De repente Estamos abajo Concéntrate Baiseas ¿Ok? Esto es un one by one Para ver quién es el mejor Y no puedo creer lo que está ocurriendo Vale Pim pam pum Vale Baiseas Esta es la definitiva Nada de cosas Ni de cosas Quítate los hacks en la escopeta Que me parece increíble Que saques un millón de vida Con un escopetazo Así que bueno Vale Sácate los Los hacks Eres un crack bro Eres un crack bro Esto lo vamos a ver ahora mismo ¿Estás listo bro? Espérate Que me preparo bro Vale Baiseas Tres Dos Uno Let's go Vale Ay 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 Ok Baiseas Ok Vale No puedo ni editarlo Estoy muy frío eh Estoy muy Me acabo de levantar bro Increíble Vale Que si me acabo de levantar bro Que tengo el horario muy malo eh A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Baiseas? ¡Vamos! Pero ¿Qué pasa Baiseas? Compañero Que te he reventado una vez más Te lo he mostrado una vez más Quién es el papi del Fortnite Pero mira Baiseas Vamos aquí A lo que vendes en el lobby Tengo algo que mostrarte Baiseas ¿Ok? Vale Creo que te vas a quedar Más disco aún Con lo que te voy a mostrar Que con la Con las competencias Que te acabo de meter bro Así que bueno Vente aquí al lobby del Fortnite Bro Te espero Baiseas ¿Ya estás aquí o no bro? Sí ya estoy Yo agradecería que dejara de tocarte el fifí Cuando hablas con el micrófono Porque te tocas todo ahí Vale ¿Estás listo bro? Quiero mostrarte algo que te va a impactar Muchísimo Y es Esta skin Pero Baiseas Baiseas ¿Hola? Sí bro ¿La estás viendo la skin? Sí La de nivel 100 ¿Qué opinas de que tengo nivel 100 Baiseas? Wow Esa skin ¿Cómo la tienes? Eh pues es que soy hacker bro Y soy el hijo del dueño de Epic Games Y mira También tengo esto bro ¿Qué te parece? Let's go bro ¿Te parece buena? Sí ¿Quieres una? A ver ¿La quieres? Te la regalo eh Bro A ver bro Yo te la regalaría Pero como me insultaste Pues ya no eh Y además te acabo de humillar Así que bueno No Baiseas Me tengo que despedir aquí eh Chao bro Ya Vale pues hijos Fue una locura completamente Dejen su hermoso like Suscríbanse al canal con la campanita Y recuerden compartir este video a tope Aquí me despido Soy GameFro Un saludo para todos Y chicos Chao 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 chao